salud que iba a puerto rico y que iban los creadores de contenidos de puerto rica viva viene a me igual salud buenísima gracias dios mío gracias señor estamos activos y instrucciones aquí en la primera paja puertorriqueña conjunto de boricua con un calor extremadamente brutal pero estamos pasando bien como dice el boricua sana con gusto que viva puerto rico la isla del encanto mi gente gracias puerto rico como mi gente que es la que hay sean aquí bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy alessi rosado hoy vamos a estar aquí documentando de ustedes la primera parada puertorriqueña celebrada en puerto rico ya estamos aquí en el área como pueden ver detrás de mí está el ambiente ready pero sigan pendiente para que no se pierdan nada de este contenido yo no sé si puedo decir que cogí con suerte o no cogí con suerte de conseguir estacionamiento está bien difícil pero en este que está justamente detrás de mí que se llama vip este estacionamiento tuve que pagar 20 dólares así que ese fue el costo por el estacionamiento pero ya por lo menos estamos en la zona ya vamos a ir caminando entonces a donde va a iniciar esta parada puertorriqueña que les aseguro les va a encantar aquí les voy mostrando más o menos lo que hay obviamente la ropa música típica música típica los pasos que vienen de caguas miren qué cool miren 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 boripas de niwalt para acá vinieron para la isla para acá celebrar con nosotros bienvenidos también a toda la diáspora puertorriqueña que está aquí en el día de hoy celebrando junto a nosotros en la isla de me encanto miren ponse en la casa ponse en la casa obligado indiscutible de estos ponces tiene boricua boricua bueno ahora estamos frente a lo que es el hogar nuestra señora de la providencia que es el edificio rosita clásico aquí de puertetierra miren el ambiente vigente pero como tal esto va a iniciar en el parque luis muñón rivera que está más atrás viene cómodo hoy para sudar porque eso está fuerte con el sabor del merengue y disfrutarán de la declamación la parada puertorriqueña nosotros somos del bronc pero estamos 35 años primero dios vinimos aquí a representar al bronc pedro piso campo es un center en el bronc entonces tenemos 35 años caminando y en la primera parada y venimos a representar con nuestra propia bandera en la playa de la playa del guabo gracias al señor por traernos primero aquí y a la diapora que nos dieron de verdad el corillo no hay agua y me motiva a hacer el desfile con ellos están ahí bien activos y 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 ¡Viene, viene, Puerto Rico! ¡Viene, viene, Puerto Rico! ¡Viene, viene, Puerto Rico! ¡Vamos! 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 Vamos. Vamos. para el desfile. ¿Quién es Puerto Rico? ¿Quién es Puerto Rico? ¿Quién es Puerto Rico? ¿Quién es Puerto? ¿Quién es Puerto Rico? ¿Quién es Puerto Rico? Vuelve el sur. Bueno, por aquí tenemos a la gente de claro bien activo. Esta es la verdadera bombi plena. Con el pez gigante ahí. ¡Epa! ¡Una bulla, una bulla! ¡Epa! Y para acá sí que ya había gente a todo lo que era. Para acá va a estar la transmisión en vivo oficialmente. Increíble toda la gente que hay. ¡Ea, rayo! Como está por acá el ambiente. Miren esto, la cantidad de personas que hay ahí en Escapitorio. Y así está el ambiente ya después del Escapitorio. Miren lo lleno que están las personas esperando. Que lleguen las comparsas. Lo mejor de la parada, ¿verdad? Lo hace agua gratis. Hace un calor que tengo que aprovechar. Ya por fin llegué frente al Escapitorio. Aquí donde está la mayor parte de las personas celebrando. Aquí en San Juan, con el Junte Boricua. Vienen. Con esta plena. Yo canto a la serranía. Aquí en San Juan, con el Junte Boricua. Ahí molé lo lleno. Ahíolsón. Ahí. Soy caribeña. Yo soy caribeña. Yo soy caribeña. Yo soy caribeña. pinpoint yume... ¡Uepa! ¡Ey! 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 ¡Una comparsa! ¡Con alegría! ¡Nuestra gente! ¡Qué crime! Johnny Choyal ahí está, con 50 personas aproximadamente. Y es que... Johnny Choyal lo que ha sido, mire, lo ha hecho con orgullo patria. Una empresa netamente puertorriqueña. Por aquí los boricuas de Conérico. Representando. Por aquí viene la gente de Villalba, como el alcalde. ¡Ey! 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 Bueno, mi gente, miren aquí con quién me encontré. El gran Straight Away, Félix. Félix, ¿cómo estamos pasando? ¡Ey! 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 El gran Ru использовать so媽! El primer puertorriqueño, el primer desfile en primer punte boricua aquí en Puerto Rico. Ha sido un éxito, un éxito rotundo y todavía no se ha acabado. El calor está brutal, pero eso no detiene Porque nosotros somos hijos del sol Y estamos aquí Entonces, aquí hay representación de la diáspora de todos lados Gente, para el próximo año cuando lo anuncien Hagan cita en Puerto Rico Vengan para acá, vengan para acá Que tú estás a otro nivel Gracias, tres, que apoyen, que apoyen Claro que sí Bueno, mi gente, estamos aquí Andamos sin instrucciones Aquí hay unas instrucciones Aquí se los presento Es la que hay, este José Papi, estamos activos sin instrucciones Aquí en la primera paja puertorriqueña Con el Junto de Boricua Con un calor extremadamente brutal Pero la estamos pasando bien Y como dice el Boricua Sarna con gusto no pica Así que síganme en las redes sociales Sin instrucciones Eso es facilito En Instagram sin instrucciones En Facebook sin instrucciones En YouTube sin instrucciones Vamos a darle Vamos a seguirlo ¡Puerto Rico! ¡Uhú! ¡Viene Puerto Rico! ¡Ven! ¡Uh! ¡Uh! ¡A día de hoy la estamos pasando! Como dicen los Boricua A otro nivel La dice el Chesa Está por ahí La dice el Chesa También está en la visita Toda la persona que nos está viendo No hay la idea Como dice el Chesa ¡Ah! Nos echaron agua Para nuestra isla Para que disfruten De la próxima Porque yo sé Que vienen muchísimas baranas Más Aquí en Puerto Rico Pero en este momento En este Junto de Boricua ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! Junto histórico Aquí en Puerto Rico Así que Vamos a pasar Ahora mismo Por Raymond y Alexandra ¿Qué me cuentan allá? Bueno, estamos disfrutando aquí ¡Epa! 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 Contigo Cuesta es una aventura ¡Venverdad! 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 ¡Lercita! ¡Mirgosa! ¡Layonara Torres! ¡Ehe! ¡Montrame un universo! ¡Layonara Torres! ¡Layonara que está en Cuando está pegada En el avio muerto Y escuchas la voz de la llamada dándole la bienvenida a los turistas. Se activó esto, se activó, vino el peor aquí, un cordillo bien activo en esta parada. Y ahora sí, con mucha emoción y alegría, te presentamos a nuestro Junte Boricua. ¡Woohoo! ¡Bienvenido! Viene lo lleno que está esto, gente. ¡Uepa! Por aquí viene el Junte Boricua. ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Viva Puerto Rico, la isla del encanto, mi gente! ¡Viva Puerto Rico, la isla del encanto! ¡Viva Puerto Rico, la isla del encanto, mi gente! ¡Viva Puerto Rico, la isla del encanto, mi gente! ¡Viva Puerto Rico, la isla del encanto! 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 superhéroes superhéroes vamos a meterle aquí a los alexis viene pronto por ahí bueno estrés vamos allá que iba a puerto rico y que iban los creadores de contenidos de puerto río que viva viene bueno mi gente estamos llegando ya al final de este vídeo esta primera parte de esta gran parada puertorriqueña ahora voy a subir al viejo san juan arriba que hay tarimas va a estar cantando vico si yo voy a documentar todo eso para ustedes pero eso va a ser en otro vídeo así que sigan pendiente cuando termine en este vídeo no dejen de pasar por el segundo vídeo que va a estar buenísimo vamos a tener como puerto rico allí en el todo también ya habiendo dicho eso recuerden que no puedo irme sin decir que no fuimos para el próximo vídeo